Bueno, está de moda hablar de alianzas. Tenemos ya tres meses hablando pisado con eso. Finalmente se da la alianza que usted conoce del PLD, el PRD y la fuerza del pueblo. Pero hay un ámbito en donde el PLD no va aliado a la fuerza del pueblo o el PRD y más bien va aliado al partido oficialista. Pero hay un dato mucho más interesante que ese que voy a compartir un poco más adelante en este comentario. ¿Y cuál es ese ámbito? Bueno, en las elecciones de los abogados del principal gremio de abogados de República Dominicana se ha dado el insólito crossover en donde el candidato del PLD ha decidido renunciar y pasarle su apoyo al candidato oficialista del PRM. Ahora, el dato sumamente interesante es que ese candidato del PRM es un candidato de la línea de Hipólito Mejía. Candidato no afín a Luis Abinader, no. Afín a Hipólito Mejía. Entonces, comienza usted a sacar sus conclusiones. Es sumamente interesante cómo se da esto de que en medio de una alianza de los principales partidos de oposición en un gremio importante dentro de la República Dominicana que es el de los abogados, pues el candidato de la oposición del PLD decida apoyar al candidato oficialista. Hay que decir que esto que puede ser visto como, digamos, como una elección de no mucha trascendencia, lo es de cara a los partidos políticos. Cuando usted está en el poder, ha pasado por él o está próximo a, a usted le interesa tener un presidente en el Colegio Médico Dominicano, en el Colegio de los Periodistas, también en el de los abogados, cirujanos, etcétera, todo eso. Que todos esos presidentes pertenezcan a su partido político. Y es ahí donde la existencia de estos gremios adquiere importancia. No tenemos que ver esto como que necesariamente va a quebrar la poca armonía que existe a estas alturas de juego en la oposición. Porque esa armonía precaria para que se mantengan unidos se quiebra al más alto nivel solo con Danilo Medina y con Leónel Fernández. Porque tanto en la fuerza del pueblo como en el PLD, las bases, la dirigencia media y al más alto nivel en la cúpula, quieren esa alianza porque la ven como la única forma de volver a restablecer el equilibrio original. Y el equilibrio original y natural para esa gente era que el PLD se mantuviese en el poder. Pero usted ya conoce la historia que hizo que ese partido saliera del poder. Algo en lo cual hay que decir, y aquí hay que darle la razón a Hipólito Mejía, de que él no cometió el error histórico de convertirse en el enemigo resentido del opositor que le gana y que en su condición de enemigo o adversario hace todo lo posible para que ese candidato pierda. En el caso de Hipólito Mejía, cuando fue derrotado por Luis Abinader, simplemente hizo todo lo posible para que Luis llegara a ser presidente. Y él, que es un gran amigo de Danilo Medina, y esto es curioso e irónico, Danilo debió verse en el espejo de Hipólito Mejía. Sin embargo, en ese aspecto le quedó a deber, y se puede decir categóricamente, que Danilo quedó muy por debajo incluso del propio Hipólito Mejía. Lo digo por el tema del resentimiento. Y lo digo por el hecho de lo que pasó en el 2007. Y cómo incluso después de ganar las elecciones en el 2012, de la mano de Leonel, Danilo no pudo superar eso y sucumbió a la tentación de, una vez teniendo el poder, lo que hizo fue pisotear y maltratar a Leonel. Aunque sabemos, aunque sabemos que en su momento, gente cercana a Leonel también, en el 2008, 2009, 2010, maltrató bastante la figura de Danilo Medina. Elecciones en el gremio de los abogados. Y ahí tenemos una alianza al revés. El PLD aliado con el gobierno, y más en concreto, la facción de Hipólito Mejía, para aplastar al candidato de la Fuerza del Pueblo. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil, 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis cómo yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, dije, ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Hay una encuesta que está en manos de la Fuerza del Pueblo, en la cual Vinicito Castillo sale marcando un 11. El propio Vinicito dice que en sus encuestas él sale marcando un 16. El punto es el siguiente. A la Fuerza del Pueblo no le interesa que Vinicito marque ni siquiera un 5%, porque su narrativa es básicamente la de aplastar, humillar a quien se ha convertido, irónicamente y de forma inesperada, en el principal opositor de Leonel. Pero un opositor de Leonel que también está apuntando hacia su hijo, hacia Omar Fernández, que será candidato a senador por la alianza. Eventualmente, Vinicito no luce como ganador. Y de obtener la plaza sería una gran sorpresa para todos. ¿Va a competir con Faride? Bueno, Faride realmente no sabemos. O yo sí sé. Tanto tiempo y aún no nada. Ella no es la candidata. Pero bueno, va a competir con Omar y con el candidato que designe el PRM. Ahora bien, si Vinicito queda en un segundo lugar, no habrá perdido. Porque quedó en un segundo lugar en una plaza como el distrito. La meta es ser senador. Pero si tú quedaste en segundo lugar con miles de votos a tu favor, ya tú, con toda seguridad, te conviertes en un elemento con el cual hay que sentarse contigo a hablar. Es sorpresivo que a ellos le marque. Porque sea dicho la verdad, en el caso de Vinicito, lo que ellos estaban esperando es que a duras penas marque un 1%. Yo he dicho que el tema de la corrupción aquí ha hecho daño porque nos ha llevado a ver otros temas. Hubo otro tema más bien. Pero aquí el gran tema es el fronterizo. Y en ese tema, Vinicito ha hecho carrera. No estuve de acuerdo con él cuando estaba con el tema de la inoculación obligatoria. Totalmente en desacuerdo. Hubiésemos hecho el debate cuando lo invité, pero realmente no eran los temas de agenda. Pero sí tenemos que reconocer que ha tenido una postura, si se quiere, totalmente coherente en cuanto al debate migratorio. Y él sabe perfectamente, al igual que yo, que lo que ocurre en la frontera es determinante para la existencia de República Dominicana y que no deberíamos desenfocarnos tanto en torno a eso. O sea, corrupción. Tercer tema de importancia. Primer tema, la frontera. Segundo tema, adivinen cuál. La seguridad alimentaria de República Dominicana. Que puede desaparecer si cambiamos nuestro modelo económico o si arrinconamos la actividad agrícola. Si cometemos ese error, estaríamos cediendo y estaríamos regalando algo que no todos los países del mundo tienen y que es precisamente la capacidad de producir todo cuando se come. Hoy, al momento de filmar este capítulo, se anuncia, por ejemplo, el deceso de Henry Kissinger, que vivió 100 años de edad. Pero Kissinger decía que los tres pilares para doblegar a un pueblo son el energético, el financiero y la comida. República Dominicana tiene su comida garantizada porque en República Dominicana se produce todo lo que se consume. Pero eso puede cambiar si nosotros nos embelesamos con otros modelos económicos y vamos arrinconando el agrícola. Entonces, ese es un problema. El primero es el conflicto fronterizo porque la naturaleza de la composición de lo que hoy es República Dominicana depende de cómo se maneja ese caos. Entonces, Vinicito tiene eso claro. Yo no creo que él gane, pero vamos a ver cuánto termina marcando. Ahora, si gana sería, por qué no decirlo, una agradable sorpresa porque literalmente hablando, su triunfo no está en el libreto. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años que me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba y dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije yo nada más ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso. Te lo te don.